El primer lugar, y bueno, tres de los equipos nominados grandes del fútbol hondureño comparten el primer lugar. Así tienen que ser los equipos, no bajar la guardia como quien dice, y un equipo llamado grande pues tiene que ser como lo está haciendo Maratón, como lo está haciendo el Olimpia, como lo está haciendo el Botagua, por ahí el Real España está, ¿cuántos? Tres puntitos abajo, pero bueno, el España le está costando un poco, pero ahí va, ahí va también de a pasito, de a poquito. Qué importante los resultados que se dieron en esta jornada 8, comenzando desde el día miércoles, ayer jueves se realizaron los últimos partidos, tres juegos y aquí están los resultados, Opa. Bueno, correcto, el equipo, primero los resultados, Anthony, a ver si nos dejas ahí los resultados. El club deportivo Genesis le pegó a la máquina del Real España 1 por 0, la Real Sociedad cayó de local ante el Montagua 3 por 1, el Maratón le ganó 2 por 0 al Victoria, el Olimpia le ganó 2 por 0 a los Lobos de la UPN, y el Vida le pegó 2 a 1 a Potros de Olancho. Bueno, resultados importantísimos, la máquina amarilla pierde el invicto allá en Comayagua, enfrentando a este equipo del Genesis, un equipo muy duro que siempre le ha puesto las cosas feas al Real España, creíamos que el Real España podría sacar un mejor resultado, pero no, lo pierde. Y, pues, un Maratón que, ahí está, no tuvo piedad de un Victoria, que todavía, pues, sigue dando pasos ahí para atrás, que no puede, se le dificulta tanto ganar, y ayer, pues, con un 2 por 0, ya el equipo de Meralda está ubicado en la primera posición. Después de estos resultados, ¿cómo queda la tabla de colocaciones en estos momentos en la Liga Nacional? Bueno, el Maratón está con 16 puntos, tiene mejor diferencia de goles, 2 en total, en Olimpia está segundo, con la misma cantidad de puntos, pero tiene más 9. El Montagua está en la tercera posición, con los mismos 16 puntos, pero tiene más 6. Real España se quedó en la cuarta posición, después de su derrota, con 13 puntos. El Real Sociedad, en la quinta posición, con 12. Genesis, que llegó a 11, en la sexta posición. El Olancho, después de su derrota, se quedó con 10. En la octava posición, Estelvida, con 6. Victoria, en la novena, con 5. Y Lobos de la UPN, que también tiene 5. Esto en la tabla del torneo clausura de la Liga Nacional. Bueno, así es que así están las cosas. Los Lobos, que se le está complicando la situación en estos momentos. En la tabla que pueden ver del torneo de clausura, 20-24, pues están ahí compartiendo, junto con el Victoria, con 5 unidades. El Vida está arriba con un puntito. Y en la tabla general, pues el Vida ya le está tomando ventaja, 6 puntos a los Lobos. Ahí podemos observar, Oval, el Olimpia en la primera posición, con 64 puntos. Le sigue Maratón con 48. Montagua con 45. Real España, 34. Genesis, 34. Real Sociedad, 34. Olancho, 31. Vida, 26. Victoria, 22. Y la UPN, en el último lugar, con 20 puntos. Bueno, así está entonces la clasificación en la zona de la Copa Centroamericana, que es el torneo que buscan los equipos campeones. En este caso, pues el Olimpia, Maratón y Montagua, son los que están acariciando esa posibilidad de estar en la Copa Centroamericana. El Real España, que es el más cercano del Montagua, Montagua le está sacando una ventaja de 11 puntos. Correcto. Así es que así está la situación. Vamos a ver cómo se va a jugar la jornada número 9. Tenemos por ahí también los partidos que se van a realizar este fin de semana. Correcto. El Victoria va a recibir al Club Deportivo Olimpia a las 2.50 en la ciudad de Puerto de la Ceiba. También el día domingo, el equipo de Potros de Olancho a las 4.50 va a recibir al Maratón. Y el Montagua recibe al Vida a partir de las 6.50. Bueno, así es que así está la situación el día lunes. Para el día lunes, la UPN, los Lobos reciben al Génesis allá en Choluteca. Mientras tanto, en San Pedro Azul, el mismo lunes a las 7.50 de la noche, Real España se enfrenta a la Real Sociedad de Tocoa. Aquí en esta situación, recordemos que si el Olimpia le pega al Victoria y Maratón no le gana a Potros, Olimpia podría asumir el primer lugar. Montagua, de local, si le gana al Vida y Olimpia solo empata y Maratón solo empata, Montagua podría ser el líder del torneo en la jornada 9, cerrando lo que es la primera vuelta. Un traspieza del Maratón y ahí están los dos equipos capitalistas acechándolos. Están acechándolos como ahí, como está León. Pero me gusta porque aunque Real España se quedó en esta jornada, recordemos que se puede quedar Maratón, se puede quedar Olimpia, se puede quedar Montagua porque los partidos hay que jugarlos. Tiene una ligera ventaja Montagua, sobre el Olimpia, sobre el Maratón, que Montagua va a jugar de local. Y el jugar de local te permite pensar que puedes ganar el partido. Te da un poquito más de confianza que jugar de visita, porque de visita puedes ganar, pero también puedes perder. Correcto, así es. Así es que así está interesante. Entonces, este torneo, ahí está la jornada para este fin de semana. Repetimos, el domingo, victoria Olimpia en la Ceiba a las 2.50. Mientras tanto, el mismo domingo, el equipo de los Potros reciben a Maratón a las 4.50. En Olancho, el Motagua, el mismo domingo a las 6.50 recibe al Vida. En la capital de la República a las 6.50. Y para el día lunes, Los Lobos frente al Génesis y Real España contra la Real Sociedad. Ayer se llevó un partido en el Jankal Rosenthal, Osval, donde no vio acción a Lexi Vega. Bueno, me... Gracias. Gracias.